Hola a todos chavales, soy Keloid de Roxas y bienvenidos a un capítulo especial, al especial Ozma de Final Fantasy IX Sé que os prometí que lo subiría y aquí está, tenía ya ganas de subirlo, por cierto, la mancha esta del suelo se está moviendo Me da un poquito de, un poquito de miedo Bueno chicos, último vídeo que voy a subir de momento de Final Fantasy IX en el canal, sé que os ha gustado mucho la serie Si la apoyasteis mucho el final Hoy vamos a derrotar a Ozma y no sé si va a ser el especial 400, será una especie de especial, se podría decir En fin, vamos a, lo que tenemos que hacer es ir aquí Esperad, a ver, a ver, a ver, colega, a ver cómo se hacía esto Vale, hacemos así y nos ponemos aquí en medio y le damos una pimienta letal Y se va para arriba volando porque tiene un cohete en el culo y es muy divertido Y llegamos al jardín flotante de los chocobos, creo, creo, si no estoy equivocado, creo que si no, sí Aquí estamos, al jardín flotante de los chocobos donde podemos derrotar a Ozma Eh, bueno, ahora os enseñaré más o menos, vamos a, ¿puedo abrir el menú? Hola A ver, voy a subir por aquí A ver Eh, eh, interrogar a Choco, no, vale, nada No sé si, he probado, no he probado la lucha, o sea que he entrenado solo Y me he puesto el equipo que creo que es más conveniente para derrotar a Ozma Hice lo de los monstruos Eh, si queréis hacerlo en monstruos es muy fácil, solo tenéis que buscar los monstruos alrededor de, del mapa Son unos monstruos que con que le des un objeto que te pida, eh, ya está, se acaba la, la batalla Y te da un montón de PH, puntos de habilidad, que sirven para, pues, para subir habilidades y tal Y además hacen que Ozma tanto sea débil a, a los ataques físicos como que al hacer hecatombe no se cure Y eso nos viene muy bien porque la verdad es que usa bastante catombe por lo que he leído y tal Os voy a decir una cosa, que quede en confidencia Creo que es la primera vez que voy a enfrentarme a Ozma Siempre que me pasa este juego nunca me he atrevido Porque hay que entrenar bastante y tal, y como que pasaba bastante Se puede hacer a nivel 1, es verdad, pero cuesta, cuesta bastante Y nada, espero que os guste el vídeo, podéis dejar un like por lo especial Eh, muchas gracias a todos por los 400 suscriptores La verdad que muchos dirán, son 400, pero a mi la verdad es que, o sea, como hobby que tanta gente le guste Y más con el contenido que subo, que yo reconozco que mi contenido está bien Pero no es el mejor, está claro, en calidad, porque ya sabéis que no puedo subir mayor calidad En fin, chicos, muchas gracias a todos por el apoyo y por todo Y vamos a enfrentarnos a Ozma y a completar este capítulo, no sé cuánto durará Vale, eh, ¿qué será esto? Parece un punto de invocación, examinarlo ¡Espera, Kupo! Hace mucho que no jugaba Final Fantasy IX y tengo ganas Siento una presencia extraña, Kupo ¿Hay peligro? Nunca había sentido algo así, Kupo No es de ser, no es un ser de este mundo, pero tampoco es un fantasma Entonces, me imagino que, o es Ozma o es Donald Yo creo que estoy entre Ozma y Donald, eh Yo creo, yo, ¿qué pensáis? Yo creo que es Donald, eh Al final no va a ser Ozma y va a ser Donald Parece algo de otra dimensión, Kupo Exámenalo, ajá, examenalo de todo modo No hacer nada, vamos a examinarlo de todos modos Y vamos a abrir el menú Para que veáis el nivel, estoy chetado, ¿no? Lo siguiente, estoy a nivel 86, o sea, estoy bastante bien La verdad es que tampoco es que tenga muchísima vida En plan, oh Dios mío, tienes 8000 de vida, ¿no? Tengo 6.000 y pico Pero bueno, yo creo que entre el equipo y todo voy bastante bien A ver, vamos a ver, eh, la cinta Protege contra estados inmunes Vale, esto, agua, aire Vale, este, eh, anula el efecto de sombra Que es lo que nos interesa Anula sombra Eh, reduce la mitad sombra No tenía más Y Maya Diablo que absorbe sombra La verdad es que le baja bastante la defensa A Steiner Pero por lo menos absorbe sombra Y nos puede venir bien ¿La estrategia cuál es? Pues no sé La estrategia es tirarle todo a Ozma Y rezar porque no nos mate En el caso de que me mate Tendré que volver a Empezar la partida A lo mejor lo que podría hacer ahora Es un save state Fijaos, pues voy a hacer un save state Por si acaso antes de la batalla No vaya a ser que Que ya sabéis Que me mate y tenga que volver a hacerlo todo Porque es bastante complicado Encontrar el Jarsin flotante Porque se está moviendo por todo el mapa Así que si me lo permitís Lo vais a ver Pero vamos a ver Guardar partida Vamos a salvar partida Vamos a salvar partida 3 Vale, ya está Lo podéis ver ahí abajo Que he hecho un save state Por si acaso Y vámonos contra Ozma ya Todo listo Madre de lo amoroso Venga chicos Vamos a por Ozma Chava de menos esta música Chava de menos esta música Y ahí está Ozma Es una puñetera bola Multicolor Con epilepsia O sea No es más Madre mía No las tengo todas conmigo Las criaturas habilitaron Tu ataque Bien Vamos, va A tope A ver que hace primero Empiezo con Fulgor Astral Vale, vamos a ver si A ver que en la que se lo hace No lo hace todos ¿Verdad? Sí Sí, sí, sí Vamos a echar un cura más Más a todos Vamos con Truco de caco A saco Vamos a ¿Qué dices? Que se acaba de follar a Bibi Que se acaba de follar a Bibi Vale, no, vale Que tiene autolázaro Perdón Madre mía Empezamos ya Y ya la primera en la frente Vale, vamos con Shock a tope Vamos con Shock Y vamos con Hecatombe Que entonces le tiene que hacer Bastante daño Esperad Vamos a ir turno por turno Porque Lo leía en la guía Leía una guía en plan ¿Cómo vencer a Ozma bien? Porque es complicado Y decía Que A Ozma el truco era Ir turno por turno Tranquilamente Y no apresurarse Porque si no Te viola muy fuerte Y luego pasa lo que pasa Ok Vale, en 1999 Ahí estamos Y tan chico Tan chico de mi arma Vale, va a hacer Minimalea Vale, vale, vale Esto no me gusta Vamos a Vamos con Panacea Principalmente a los que atacan Vamos con Panacea también Por aquí ¿Cuánto lo quitará? No sé si le quitará al máximo Vale, aquí tampoco Porque está hecho Está pequeñito Vale, vamos con Vamos con otra Panacea Vamos a curarnos a todos De la Minimalia Ok Espero que no me hagan algún ataque Porque si no Uff, estamos jodidos, eh Vale, Gatombe Esto no me gusta Esto no me gusta Señores Venga Apetación Venga, hasta luego Hoy en violaciones anales Hecatombe No debería hacerme mucho ¿Lo veis? Lo único que le afecta es Xion Y se daña a sí mismo Así que viene bastante bien Vamos con la Panacea A Xion Y... Vamos a hacer un... Un Hecatombe Yo creo, eh Porque no nos afecta Venga, va Vale, Panacea Vale, perfecto Y ahora falta solo que estén Haga la Panacea A Xion Y ya debería estar bien Pues espero A ver, ¿qué haces? Maldición Vale, esto no me gusta Maldición es una putada Sí, es una putada muy gorda Vale, vamos con... Uf, con Panacea Para todos Eh... A Xion Magia blanca Una más más a todos Vamos con objetos Es que esto es una... Esto es lo malo de Ozma Porque te crea un montón De estados alterados Y es en plan Hola, soy Ozma Y soy un rastrero Que te quiere violar Vale Vale, 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 vale Vamos, Panacea ¿Quién falta por curarse? Espérate Xion, lanza la Panacea O me voy a tener que cargar... Vale, se está petando un poco el juego y todo Vale, Fulgor Espero que no me mate Espero que no me mate el Fulgor, eh Aguántalo, Xion, por favor Aguántalo Vamos ¿Qué dices? ¿Qué dices? Bueno, al menos se levanta normal Cosa que viene bastante bien Vamos con una Panacea Nosotros mismos Vale, Panacea Ay, Itansico Vete curando Vale, Magia Blanca Hazte un cura más más a ti misma Porque si no Vas a morir muy fuerte Ay, Dios mío Tengo miedo Vale, a ver, siguiente ¿Qué va a hacer? Maldición otra vez, macho Joder ¿Qué dices? Es que ha hecho dos maldiciones seguidas Vale, vamos con... Un elixir o algo Es que no, no sé No sé qué hacer, sinceramente Se me está petando hasta el juego O sea que con eso lo podéis imaginar Venga, va Vamos Que podemos hacerlo Tal vez la clave es que Vivi entre en trance Y pueda hacer dos hecatombes seguidas Muerte Muerte Vale, Vivi a la mierda, ¿verdad? No sé Bueno, da igual Lo bueno es que puedo... Nos podemos curar Más o menos Más o menos Por el más o menos, digo yo Vale, vamos con cola de fénix a Vivi Y aunque sea Por lo menos nos curamos Y volvemos a la normalidad Porque... Madre del amor Hermoso bendito, señores Cuando dicen que es complicado No mienten, ¿eh? Vamos a atacarle Porque es que no estoy haciendo daño Y no quiero... Y quiero quitarle daño Porque si no, luego... No me jodas, macho Maldición otra vez Vamos a hacer más allá, ¿eh? Vamos con Ark, ¿eh? Vamos con Ark Vamos con Ark Así por lo menos Vamos a invocar Ark Si hacemos esto Lo que pasa es que Ark Va a seguir invocándose Hasta el final de la batalla No, perdona Mientras dure el trance, perdón Vale, vamos con Panacea Aquí a Saco Vale, lo único que está mal Es Steiner A ver si así por lo menos Le quita más Ah, claro Podemos hacer sable negro Claro, claro Que ahora afecta a la sombra Claro, claro Sí, sí Vale, vale, vale Ya no me acordaba Ya no me acordaba Madre mía Qué tensión de batalla, ¿eh? Qué tensión de batalla Vale, locura No sé si me gusta esto, ¿eh? Bueno Allí están Bueno, allí están, vale Sí Allí están, pues, a ver Venga, invoca Ark, por favor Eh, va a hacer dos ataques seguidos ¿Qué dices? Madre mía Pero que no Bueno, se lo hace a Jitán Bueno, vale Bueno Ha sido la Jitán Porque estaba Estaba en locura Así que dentro de lo que cabe No me siento tan mal Pero en serio Es que mirad todos los turnos que tiene Es que es imposible Y estoy con autoprisa Y con todo Vale, vamos a quitar esto Para que veáis a Ark Como se lo viola Como se lo forsnica Vamos, Ark Revientalo Es como un Final Flash de Vegetta Que sale del planeta así en plan Zasca Final Flash Y ya está Qué tensión de batalla, ¿eh? Por favor Como consiga derrotar a Ozma O sea, quiero un like De verdad os lo pido O sea, no solo pedir los likes Pero como consiga vencer a Ozma Telita, ¿eh? Vale, locura no Locura no No, así o no Hijo de perra Qué hijo de perra Qué hijo de perra Vale, estilo nefasto otra vez Esto es lo que os digo Mientras Sion esté en trance Vamos a una cola Una pana fea A ver si le quita la locura No, vamos con una cola de Fenix Mejor a Gitán Y mira, aunque Sion esté en locura Por lo menos Como está Perdón Como está por lo menos Vamos con el más allá Va a hacer Ark Todo el rato Cada turno que tenga Así que bien Vamos, Ark Final Flash Vale, Sable Negro Buah Te va a violar, ¿eh? 1999 Sí Muy buena esa Madre mía Lo que vamos a sufrir Vale, cura más, más Se empieza a curar Se empieza a curar, ¿eh? Eso significa que le queda poca vida Vale, vamos con Sable Negro Vale, se cura 9000 Pero te los voy a quitar ahora mismo Si puedo Vale, estilo nefasto Buah Menos mal que ha entrado Sion en trance, ¿eh? Creo que va a ser la clave Creo que va a ser la clave Vamos Violación Violación A ver, no creo que le quede mucho a Ozman Espero, ¿eh? No creo, no Espero que no le quede mucho a Ozman Porque si no Como haga otra maldición A lo mejor no lo contamos 1700 ¿Por qué quita tan poco ahora? Y le ataca Y le ataca Se la juega Sion, ¿eh? Con la de Fénix Allí tan No sé por qué le ha quitado ahora tan poco Destino Nefasto La verdad es que no lo entiendo mucho Vamos con... Vale, Sable Negro Y Truco de Caco Vamos a darle caña Vamos a darle caña 999 Vamos A ver, cuidado Vale, cura más, más Se está curando Se está curando Está jodido, ¿eh? Está Está ya Está diciendo Que ya Que por favor Que... Vale, Gitán El Truco de Caco Va a seguir quitando lo mismo Vale, Sion Nefasto Otra más Vamos a darle la... La panacea A ver si se le pasa la locura Espero que sí funcione La verdad es que no me acuerdo si funcionaba Y con Steiner Vamos a seguir con Sable Negro Y ya está Bueno, hemos remontado la batalla De momento Hemos remontado Porque hemos empezado muy mal Con las maldiciones Y la verdad es que Me estaba preocupando bastante Por favor, ¿qué batalla? Yo creo que la mejor batalla Va a ser la mejor batalla De... De RPG por turnos De mi canal Yo creo, ¿eh? Porque... Pedazo, batalla Vale, 2000 No sé por qué quita tampoco ahora Ark Creo que cuanto más veces la invocas Menos quita Por alguna tontería de esas A ver qué hace Vale, Meteo Cuidado, ¿eh? Cuidado con Meteo Cuidado, cuidado, cuidado ¡Oh, Dios santo! Vale, Steiner se levanta ¡Dios santo! Truco de caco Vamos Vamos, 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 vamos Vale, vale Cora de Fénix Sación Uf, ¿lo mate este truco de caco? Estamos muy fastidiados, ¿eh? Venga No, no se muere No se muere ¿Qué dices? Vale, se está curando Vale, vale, vale Se está curando Truco de caco A tope La historia de que se cura no me gusta Porque se está curando mucho Y... ¿Hace dos? ¿Hace dos seguidos? Vale, se cura dos veces seguidas Eso es que le queda muy poca vida, ¿eh? Vamos Vale, se ha curado seis mil Vale, con la de Fénix A Sion Vale, y ahora si puedo Resulito a Vivi, ¿no? ¿O no? Vale, Steiner de Fasto Vale, vamos con Lázaro Con Lázaro No tengo Lázaro Plus Es el problema Vamos con Lázaro a Vivi Lo bueno de que se invoque cada turno Es que le da tiempo Como podéis ver A mis personajes Aquí con el auto revitalia Y les llegue la vida a tope Y por lo menos No tenga que curarles uno a uno Eso me viene bastante bien Mira Sion O sea, Sion ha empezado con ¿Con cuánto? Diez de vida Y ha sido invocar a Ark Y mira, ya va por los dos mil casi Vale Vale, dos mil Es que quita muy poco Vale, se va a comer Un truco de caco Se va a comer un truco de caco Y si se come ahora un sable negro A lo mejor A lo mejor A lo mejor ganamos, ¿eh? Vale, Steiner de Fasto Otra vez Madre mía Le vamos a sacar más partido Al Destino de Fasto De Sion Pero muchísimo, ¿eh? Vamos con otra vez Con truco de caco Hay que darlo todo Hay que echarle todo Todo lo que tengamos Todos los ataques que tengamos Porque Es la única manera de ganar Madre mía Yo pensaba que no remontaba, ¿eh? Después de ese meteo Yo es que pensaba que era el fin Ya no remontaba Y esperaos que Que ganemos, ¿eh? Porque A lo mejor tanto vídeo Y no ganamos Y me da algo, ¿eh? Y me da algo Venga Dos mil Es que quita muy poco ahora No sé por qué Si alguien sabe por qué No me acuerdo por qué era Pero si alguien sabe por qué Quita tan poco ahora Al Destino de Fasto Me lo puede decir Vale, Santos Santos, cuidado, ¿eh? Cuidado con Santos Que no me gusta Madre mía Vale Eh No nos ha hecho nada Destino de Fasto Otra vez Madre mía ¿Cuántas veces va a aparecer Ark? Por favor ¿Sabéis qué es lo mejor? Que a Sion no le está bajando nada La barra de De trance Porque es que no le da tiempo O sea, se invoca más veces Ark Que la barra de trance No sé por qué se invoca tantas veces Ark Seguidas Ahora mismo Pero A lo mejor se ha bugueado o algo La barra No lo entiendo de verdad O sea, se está invocando demasiado Ark Y para lo poco que quita ahora mismo No me sale No me sale No me sale O sea, perdón No me compensa Vale, Lázaro Para Bibi Y ya estamos a través a tope Venga Estamos Bibi Vamos Bibisito Vale, Sable Negro 1999 Vale, me voy a jugar, eh Me la voy a jugar con un Hecatom Vale, muerto ¡Vámonos! Tomad por culo a Ozma No me lo creo La primera vez Que me Que gano a Ozma en mi vida ¡Vámonos! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Lo que nos ha costado Por favor ¡Madre del amor hermoso! Ay, estoy gritando Perdón No quiero gritar No quiero gritar Ay, perdón He tocado el micro De la emoción Estoy tocando el micro De la emoción Espero que no os moleste Vale, nos da 16.000 de experiencia Y 100 PH Que me dan igual Porque Porque ya tengo Todas las habilidades Y nos da una piedra volátil Y la materia negra Que nos sirve verga Ahora mismo ¡Hemos vencido a Ozma! ¡Vámonos! Os prometí que vencería a Ozma Y lo he vencido ¡Qué pasada, Cupo! Sois más fuertes De lo que pensaba, Cupo Me habéis emocionado, Cupo He plasmado mi sentimiento En una carta, Cupo Y te daré Una información especial Parece Que tienes demasiadas cartas La dejaré aquí, Cupo Guía de estrategia Un regalo de extra, Cupo Vale Nos ha curado Y ya está O sea, acabamos de vencer a Ozma ya Vamos a leer la guía de estrategia esa A ver lo que es Bueno, chicos Eh Tenéis que dejar un like, eh Acabo de vencer a Ozma Y yo Ha llegado un momento Que digo Morimos Vale, por aquí no quiero ir Por aquí no quiero ir, colega Lo que quiero es irme para abajo Vamos a bajar No, vamos a bajar Vale, vale Mi mando a veces Mi mando a veces está embrujado Y pasa de mí Hemos vencido a Ozma Toma ya Toma ya Yo estoy súper feliz Madre mía No me lo creo Vamos a ver lo de la guía de estrategia Y dejamos ya el vídeo 21 minutos Está bien, yo creo Buah Mira que cuando empecé la serie Dije Ni de coña Ni de coña Me enfrento a Ozma Y aquí estamos Aquí estamos Que acabo de vencer a Ozma No sé Me va a ser más pesado Pero es que No sé Estoy muy contento Porque Nunca me he atrevido A enfrentarme a él Y sabía que era muy fuerte Bueno, me atreví de una vez Y me violó Porque iba de muy bajo nivel Creo que iba por el CD4 Y acababa de estar A subir a nivel 40 y pico No estaba ni al 50 Y era en plan Llegué, me hizo un meteo Y me violó Y dije Vale, este monstruo es súper chungo No había hecho lo de los monstruos felices tampoco Lo de los monstruos amigables Perdón Y eso En fin Vamos a ver la guía de estrategia Antes de dejar el capítulo A ver Vale Ya está Vale, a ver Objetos importantes Me imagino que estarán los importantes Vencid Vale Tenemos casi todas las cositas de aquí Vale, guía de estrategia Guía de estrategia para llegar a la cima como coleccionista Deberás reunir cartas con las flechas en distintas direcciones No sé qué es esto de la colección Ni de las cartas Ni de nada Pero Voy a pasar muy fuerte La verdad Bueno chicos Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Dejar un like por vencer a Ozma Por todo Os prometí que la vencería lo he hecho Muchas gracias a todos por los 400 subs Ya los hemos superado Pero La siguiente meta es los 500 Ya sabéis que no me obsesiona ni nada Que yo voy con calma Sabéis que esto lo hago por entretenimiento Por cierto Joder Cuánta pasta tengo Por favor Tengo 447.000 Guiles Soy jodidamente rico Ojalá lo estuviese en la vida real En fin Muchas gracias a todos por el apoyo Por darle like Por ver mis vídeos La verdad que con tan pocos suscriptores Tengo mucha actividad Mucha gente comenta Mucha gente Le da like a los vídeos Hay muchas visualizaciones Y la verdad que como Cuando estás haciendo un hobby como este Para desconectar del día a día De las clases y de todo Y ves que a la gente le gusta La verdad es que Que se agradece mucho Y no sé Ya está La verdad que estoy hablando Me estoy enrollando aquí demasiado Y a lo mejor no debería En fin chicos Espero que os haya gustado Ya sabéis Dejaros un like Un comentario Acabamos aquí los vídeos de Final Fantasy IX Ha sido un placer Subiros esta serie Y este juego Y nos vamos a ver En el siguiente vídeo Un saludo Y hasta luego